Gracias. 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 Buenos días. Bienvenidos a esta sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. El que les habla es el decano de la Facultad, Jorge Clemente Mediavilla. Está prevista la llegada del señor rector Joaquín Goyache, pero estamos intentando localizarle y todavía no es posible. Así que, si aparece por allí, se sentará aquí en el sitio y en el que ocupo yo. ¿De acuerdo? Y preside la sesión. Mientras, pues como está prevista la sesión para las 10, son y cuarto, pues si les parece bien comenzamos con el evento del día de hoy, el New Paper. Y, para empezar, vamos a comenzar dando paso a todos los que me acompañan en la mesa. Y, en primer lugar, voy a dar la palabra al profesor Fernando Quiroz, director del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios. Cuando quieras, Fernando. Muchas gracias, decano. Buenos días a todos. En este acto, que es el New Paper 21, Arturo suele recordar cada vez que hay un acto de estos que empezó el 12 del 12 a las 12. Ya lleva 21 ediciones, en este caso él es directamente el implicado, pero también una gran cantidad de periodistas que nos acompañan. Con una participación notable de alumnos siempre, porque si algo tiene Arturo Comez Quijano es que es tremendamente polifacético. Yo, en esta nueva estructura de departamentos le conocía poco, pero es de los profesores que es un vocacional de la enseñanza y versátil. Es capaz de poner a una asociación internacional de investigadores a bailar la Macarena y a continuación escribir un manual y hacerlo bien las dos cosas. Entonces, para mí es una satisfacción tener profesores como Arturo Gómez Quijano en mi departamento, porque es uno de los profesores mejor valorados por los alumnos también. Y sobre todo este esfuerzo que hace de conexión de los alumnos con la profesión. Por estas ediciones de New Paper han pasado periodistas de todas las orientaciones y de todos los estilos y eso ha sido cada vez más provechoso para nuestros alumnos. Y como suele decirse que los periodistas no son noticia, los directores de departamento tampoco estamos para robarle el protagonismo a los que tienen el mérito académico y profesional de haber producido, entre otras muchas cosas, este manual urgente de periodismo en tiempos de crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Quirós. A continuación voy a dar la palabra al profesor Arturo Gómez Quijano, porque a su vez va a hacer una intervención desde Barcelona, Albert Montagut. Cuando quieras. Sí, Albert Montagut fue el primer New Paper, el 12, el 12, el 12 a las 12. Fue la primera iniciativa que tomé como profesor en esa iniciativa de abrir la facultad de la profesión. Y, por desgracia, la actualidad manda. Hay muchos problemas en Barcelona y él, como profesional, como periodista y como catalán, no ha podido estar aquí, que era su intención. Pero me ha pedido que pueda entrar por teléfono y yo voy a ponerle para que nos cuente la actualidad en una conexión en directo. Albert, adelante. Albert, adelante. Pero parece que tenemos un gen del odio que no conseguimos eliminarlo. Generación por generación hay estallidos de este tipo que son absolutamente irracionales. Bien, esta es una de las razones por las que no he podido venir. Tampoco puedo entrar por Skype mi amigo Craig Forman. El presidente de MacLatchy, el editor de Miami Herald, Sacramento Bee y una gran cadena de periódicos norteamericanos, dice siempre que Internet ha cambiado nuestras vidas, pero que las cambiará aún más cuando funcione al 100% toda la mecánica tecnológica que realmente estamos disfrutando. Quiero saludar al rector y quiero saludar a toda la familia de la confrutencia, también a todos los asistentes al acto. New Paper fue un ensayo que se publicó en 2012 que intentaba explicar la convivencia entre el mundo digital y el mundo de la prensa empresa. Y Arturo fue de los primeros que supo del proyecto y fue el primero que me dio la posibilidad de presentar en el ámbito universitario aquel ensayo, New Paper. Fue un día extraordinario para mí, visitar la confrutencia por primera vez, 12, 12, 12, hasta las 12 del mediodía fue, en la que explicamos a los alumnos un poco de qué pensábamos del periodismo. Esa idea le dio a ese encuentro, ese primer encuentro le dio a Arturo la idea de generar una especie de ciclo de conferencias que realmente se materializó con la presencia en la confrutencia de muchos periodistas de gran nivel y muchos periodistas que tenían que contar cosas. Eso es fruto del libro que tenemos hoy y que nos ha reunido a todos. Es un libro muy interesante, es un libro que cuenta las cosas con una sencillez de tuit que es realmente inteligente. Es un libro que le puede ayudar a los estudiantes a entender que esta es una profesión maravillosa. También quisiera recalcar que el proyecto de New Paper debería ser confiado en otras facultades, en otros y que con prutencia consiguiera continuar con esta idea de que los periodistas acudan a las aulas. Yo creo que es muy importante para los estudiantes tener contacto con los periodistas que están trabajando el día a día de la información. Creo que es un contacto que necesitan. No puede ser un contacto esporádico con un solo profesor o un contacto que alguna vez invitamos en las facultades a alguien que nos explique cómo se hace una entrevista. Creo que debe ser algo mucho más notable y mucho más continuado. El ciclo de conferencias que hace posible el libro de Arturo es una experiencia única. Le felicito. Estoy muy contento de que fuera él el que me invitara a aquel encuentro en la conclutense y estoy muy contento y feliz, como os podéis imaginar, que la palabra New Paper, que era el nombre de aquel ensayo, se haya perpetuado un poco durante todos estos años y que haya tenido el éxito que ha tenido. Os quiero enviar un abrazo. Lamento mucho no estar ahí. Lamento mucho no estar en imagen. Pero esto es también la información. Hay que transmitir ideas de la mejor manera posible y como se pueda. Espero que me hayáis oído. Me hubiera gustado, vuelvo a decir, estar ahí. Os envío un abrazo. Felicidades, Arturo. Y hemos de seguir trabajando. El periodismo es un faro que guía las democracias. Es un faro donde realmente nosotros tenemos muchas obligaciones. El periodista no se puede equivocar. Estamos en un momento en que el periodismo en España está en crisis. Intentemos entre todos y también con las universidades explicarle a los alumnos que el periodismo es algo maravilloso, pero que requiere dedicarse plenamente y ser muy consciente de que no te puedes equivocar y que tu palabra o tus textos o tus imágenes ayuden a que la sociedad sea mejor. Tenemos un gran compromiso con la sociedad. Hemos de cumplir ese compromiso. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Muy bien. Pues siguiendo con los intervinientes, a continuación voy a dar la palabra a Jessica Cristóbal y a Daniel Gamarra. Creo que es un micro, por favor. Pues bueno, yo soy exalumna de Arturo. Junto con Daniel estuvimos el año pasado en clase, en el segundo cuatrimestre. Y bueno, pues he recibido este libro con mucha emoción cuando me dijo Arturo que aparecía en él. Bueno, yo y Daniel presentamos el nuevo paper de David Jiménez con su libro del director y ya nos dijo que era la primera experiencia que tenía de invitar a alumnos a la mesa. Entonces, pues bueno, Arturo siempre es innovador e intenta aportar algo a los alumnos diferente en cada clase y en su forma de explicar. Entonces, pues a mí me alegró mucho estar en esa mesa presentando a David y más me alegró estar en el libro. El otro día se lo dije a mi tío que está en el hospital. Le dije, pues bueno, tío, el viernes tengo que estar en una conferencia porque salgo en el libro de este profesor en una foto pequeña. Mi tío pues sin gafas no las veía y nada, pues simplemente que muchísimas gracias por esto, ¿no? Porque la verdad es que me lo llevo en la mochila, pero con mucho gusto, de verdad. Así que nada, pues que disfrutéis mucho de esta conferencia y del libro y de todas las experiencias que nos brinda. Poco más. Deis la palabra a Daniel. Gracias. Bueno, ya me ha presentado Jessica. Soy Daniel Gamarra, ex alumno de esta facultad, aunque me sigo considerando alumno de la misma. Soy periodista. He tenido la suerte de poder ejercer en estos últimos meses en varios medios de comunicación. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias al profesor Arturo por invitarme a esta conferencia y poder compartir la mesa con el resto de profesores y autoridades universitarias. Es un placer poder estar aquí hoy presentando el libro Manual Urgente de Periodismo en Tiempos de Redes Sociales, una obra que contiene las impresiones a través de 333 tweets de alumnos, profesores y periodistas en activo acerca de la situación actual del periodismo. Hashtag New Paper ha sido para mí una experiencia enriquecedora y un punto de encuentro entre estudiantes y periodistas en activo que ha conseguido acercar los medios de comunicación y su actualidad a la universidad. Es una iniciativa importante si se valora el panorama laboral en el que muchos estudiantes nos encontramos al terminar nuestros estudios, ya que permite conectar la realidad profesional con las preferencias personales de los que en breve serán el futuro de nuestra profesión. Para terminar, gracias Arturo por crear esta iniciativa tan importante para tus piragüistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jéssica y Daniel. Y a continuación, tiene la palabra Fernando Masparadiso. Buenos días. Arturo es inagotable y es agotador. Arturo me llama a finales de este verano y me dice, ¿podemos tomar un café? Encantado de la vida porque es amigo. Arturo y yo somos veteranos de esta universidad. Los dos dejamos la carrera y volvimos a recuperarla, él con éxito y otro sin éxito. Y desde entonces nos une una amistad fantástica. Y Arturo se ha convertido con New Paper y con su fuerza inagotable y agotadora en creo que uno de los profesores más interesantes que yo he conocido en esta universidad, lo ha dicho antes Fernando Kiros, porque ha dinamizado y los que pasamos por aquí en los años 80, y tenemos recuerdo de algunos profesores, algunos presentes en esta sala, como Agustín de las Heras, echamos de menos en aquel entonces el dinamismo que tiene hoy la universidad gracias a iniciativas como las de Arturo. Acaba de decir Montagut, acaba de recalcar la importancia de llevar el periodismo a las aulas, salvo que a nosotros nos faltó en su momento y que yo creo que Arturo es uno de los máximos responsables hoy día en esta casa y creo que es admirable. Y es agotador porque uno para de hacer cosas y te da una sensación de que tú nunca haces nada y además todo lo hace bien y todo con imaginación. Cuando me presenta este proyecto yo me lo llevo a mi casa y lo leo y con, bueno, échame una mano, corrígemelo y tal, no hay nada que corregir, bueno, pues alguna coma, alguna erratilla, alguna que además ni siquiera es suya, son de los tweets, ¿no? Y uno que ha pasado por periódicos y tiene ese afán editor, bueno, pues alguna cosa hizo ahí. Pero le dije, es que a nadie se le ocurre coger los tweets y montar un libro que además tiene una estructura tremendamente inteligente. Y voy a decir algo que evidentemente a los responsables de la universidad no les va a gustar. O sea, es una carrera de periodismo ese libro. Quiero decir, en 333 tweets, dichos por gente con oficio, hay mucho periodismo, hay muchas ideas, muchas propuestas, mucha autocrítica y sobre todo creo que hay un hilo conductor interesantísimo. El propio índice del libro, la propia estructura, que fue algo que me fascinó y se lo dije a él, le dije, bueno, es que me parece que es tremendamente inteligente. Es un gran, es una gran manera de estructurar una carrera y una, o por lo menos un curso de periodismo. Y me parece que ahí reside, para mí, digamos, la importancia de lo que ha hecho Arturo. Yo a Arturo lo quiero mucho, lo respeto todavía más y me parece que esta universidad tiene un mesio, un cristiano, llámenlo como quieran, como profesor. Es decir, ha cambiado las dinámicas y me parece que es importante y me gustaría que se aprovechara todavía más y que muchos profesores aprendieran de esto. ¿A qué me refiero? A que abandonen tanto la teoría y trabajen más la práctica y el contacto con la realidad. Al final, este es un oficio que se aprende en las redacciones, es un oficio donde el pozo que llevamos tiene que ser más una formación intelectual, una formación redaccional, por supuesto, pero sobre todo se va a aprender en las redacciones. En las redacciones es donde nos malean, en las redacciones es donde maleamos a la gente y creo que esta parte práctica de la profesión, Arturo, está consiguiendo algo muy importante. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. A continuación voy a dar la palabra a don Carlos Salasaba. Gracias, decano, y gracias, Arturo. Hace muchos años me compré un libro de un periodista que se titulaba Contraperiodistas y es un libro pequeñito lleno de frases cortas sobre la definición de periodistas hechas por ellos mismos o por gente que describía qué eran los periodistas. Y una de las que más me gustó era una que definía a los periodistas de la siguiente manera. Los periodistas son esas personas que entran en los incendios cuando los bomberos salen. Es decir, somos las personas que informamos y nos arriesgamos y estamos haciendo información todo el tiempo para tener a la sociedad más informada, que sepan qué es lo que está pasando. Una de las cosas que me gustó del libro cuando, igual que con Fernando, mi gran compañero, me reveló Arturo cuando estuvimos tomando un café hace poco, es que era lo mismo, eran frases cortas. Era un libro hecho de frases que definían la profesión periodística y, a diferencia del libro que yo leí hace muchos años, que era un poco más cínico, esto era una mezcla de definiciones, pero también de consejos que dan periodistas veteranos y que han sido además recopilados por la gente que estaba asistiendo a estas clases. El libro tiene 333 tweets de 89 periodistas y tiene la ventaja de que están seleccionados. Si yo hubiera tenido este libro hace tiempo me habría encantado porque define muchas de las cosas que al final se te quedan. Una de las frases, además, que Arturo puso es una que yo suelo decir mucho a los periodistas y que realmente no es mía, es la frase de los periodistas norteamericanos, no sé quién la inventó. Y cuando yo trato de decirle a los periodistas, todas las cosas que os llegan, todos los informes, los documentos, todas las declaraciones que os llegan, tenéis que no solamente escucharlas, sino que tenéis que comprobarlas. Por eso la prensa americana, los periodistas norteamericanos dicen, si tu mamá te dice que te quiere, compruébalo por otra fuente. Es decir, no nos podemos fiar de las cosas que nos llegan al principio. Tenemos que ser capaces de practicar un escepticismo sano. Cuando digo un sano escepticismo es que muchas veces los periodistas se vuelven muy revirados y no creen en nada y creen que todo es mentira, que todo el mundo manipula. Y yo digo, bueno, sí, pero para eso está tu trabajo. Y sobre todo es ahora muy importante esta frase o esta actitud, ahora que estamos en una época de fake news, que hay tanta gente que está produciendo información que está engañando y que nos están engañando a los periodistas. Y por eso en las clases que yo doy aquí, son algunas clases que doy durante unas semanas o que doy en otras universidades, le digo a los periodistas, tratad de comprobar todo. Incluso tenéis que poner en duda vuestros propios prejuicios, que es para mí una de las labores más importantes de los periodistas. Todos estamos llenos de prejuicios y el primer prejuicio es creer que no tienes prejuicios. Entonces, cuando seáis capaces de decir, oye, ¿qué prejuicios tengo? Desde la lengua, la educación, tu cultura, tu religión, el país en el que vives, en el momento en que vives, tu estatura, tu raza, la gente que te quiso, la gente que te odió, todo eso es una carga psicológica. Y al final lo que tenéis que hacer es, bueno, todo eso va a influir en la forma en la que yo voy a escribir. Lo que me gusta del libro, repito, es que todo esto está puesto en frases célebres. Y evidentemente con el tamaño de un tuit. Quiero que sepáis una cosa. Uno de los géneros, yo lo llamo género, y yo creo que es un género, uno de los nuevos géneros periodísticos que hay son los hilos de Twitter. Son maravillosos. Porque hay gente que te explica desde la última sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso a qué es la mecánica cuántica, qué es Bitcoin o cuál es la vida de Cristiano Ronaldo. Es decir, son espacios limitados y troceados con un límite de caracteres, lo cual os obliga, desde el punto de vista cognitivo, a resumir, que es uno de los grandes problemas de los periodistas. Los periodistas tenemos a veces problemas para resumir, nos enrollamos mucho. Y la ventaja de los hilos de Twitter es que te pueden explicar todo. De hecho, una de las clases que yo doy en periodismo es que les doy un tema y les digo, ahora esto me lo tenéis que desarrollar en un hilo y lo tenéis que publicar en Twitter. Y el resultado era estupendo porque eran los reportajes que todos hacemos, que a mí me gustan mucho, que yo me siento sobre todo reportero, pero les obligaba a comprimir, a sintetizar y a contar algo en pocas palabras y bien estructurado. Y eso es lo que ha hecho Arturo con un libro, pero lo ha hecho con 333 tweets y además con un índice en que, como veréis en el libro, él lo va dividiendo por categorías, el oficio, las fuentes, el profesional, la redacción, el producto, la tecnología, la audiencia, el proyecto, la credibilidad y el futuro. Es decir, tenéis aquí, no digo que son los 10 mandamientos, que yo siempre lo pongo como un ejemplo de esto de los tweets estaba inventado, porque ya en la Biblia cuando Moisés sube al monte Sinaí y le pregunta a Dios, oye, por favor, ¿me puedes decir cómo hago para organizar al pueblo israelí que está ahí abajo, se están peleando todos, no saben, no sé qué hacer, ¿qué hago para dirigirles? Y yo digo, ¿qué hizo Dios? ¿Le dio el manual de la Samsung OLED TV de 800 páginas? O le dijo, Moisés, te voy a dar 10 cositas, 10 tweets muy cortos y te los voy a dar en una tablet. Y eso es lo que tiene, y es eficientísimo. Entonces, las cosas, como decía Nietzsche, todo es un eterno retorno y al final todo lo que creemos que es nuevo ya está muy aplicado. Y él lo que ha hecho es, en lugar de esos 10 mandamientos, lo ha hecho un poquito más largo, pero con la misma capacidad de síntesis. Por eso, la ventaja que tiene es que si lo leéis podéis aprender mucho en muy poco tiempo. Y es una plataforma que os va a servir para comprender la profesión, el oficio y sobre todo en el momento que estamos, cuál es vuestro papel como informadores. Y para la gente que está pensándose ahora si va a entrar en esta facultad o en otra facultad, esto sería un buen manual para decir si realmente tiene alma de periodista y si le gusta esta profesión. Y además, lo ha hecho Arturo, al que yo quiero muchísimo, porque es una persona que me ha ayudado mucho personalmente y profesionalmente y además es un estupendo comunicador. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Carlos Salas. Y a continuación voy a dar la palabra al artista, al profesor Arturo Gómez Quijano. Bueno, muchas gracias. Gracias. En realidad yo no soy el protagonista de este New Paper, pero me hacía ilusión ponerme como primer espada después de siete años y de veinte New Papers y de una carrera. He preparado una presentación, que es lo que solemos hacer los profesores cuando tenemos que organizar algo, porque si no nos perdemos, porque nos va la marcha. Este fue el último tuit y el último tuit que aparece en el libro, que es el 9 de mayo de 2019, de este mismo año, y quería ponerlo. Siempre tengo la fortuna de, en los últimos años, dar la última clase, del último curso, de la última asignatura de la carrera a muchos periodistas. Y eso hay que tomarlo con mucho respeto. Y yo digo que ahí empieza la carrera, ese día empieza la carrera. Yo empecé hace diez años, entro como profesor asociado en la facultad en 2010, por rebote, porque entrar en la universidad pública es muy difícil, pero gracias a un señor que está detrás que se llama Agustín Martínez de las Heras y a su orientación en el complicado mundo de la academia, pues entro. Estaba de candidato, los candidatos favoritos se retiran de la carrera y consigo entrar en la universidad, que es una cosa maravillosa. Y me encuentro un problema. Y el problema es que los estudios de periodismo, yo los veo, o como yo los veo, yo veo un problema, es mi percepción, los veo muy alejados de la profesión, los veo muy alejados de los medios, los veo muy alejados del periodismo. Y además tenía mis recuerdos de cuando yo era, en mis distintas etapas, yo siempre digo a mis alumnos que yo tardé 16 años en acabar el periodismo, es una carrera muy difícil, entre un café y otro no te da tiempo, a otro, y cuando es el examen del viernes, fue ayer, pues ya no llego. Y entonces, en mis tiempos ya eran, no es que estuviera alejada, es que nos hablaban de Gutenberg, y todo el mundo, y quién era Gutenberg, ¿no? Y había que comprar un tipómetro, que era una cosa como, no sé, como un museo de los horrores. Y entonces me encuentro esa facultad anclada con un edificio nuevo y con otras cosas nuevas, pero anclada en muchos aspectos, anclados en lugares lejanos a la profesión. Entonces, a mí me encantan los negocios, y el negocio es una solución para un problema, Guillermo lo sabe, y se pelea conmigo. Pero también como profesionales tenemos que aportar soluciones. Nos valoran porque aportamos soluciones, nos contratan porque aportamos soluciones, nos llaman después de muchos años porque se acuerdan de esas soluciones, de ese valor que hemos creado. Y veo la solución en conectar... Alguien decía que si defines bien el problema, en la definición del problema ya está la solución. O hay una parte muy importante de la solución. En esta definición del problema ya estaba la parte de la solución, que era conectar, conectar la profesión con los estudiantes. Y que había que hacer tres cosas. Yo siempre digo a mis estudiantes que la comunicación, si quieres proyectar una buena comunicación, es una idea y tres argumentos. Y el tres siempre funciona, no sabemos por qué, Carlos. Hay que pensar, el decálogo y el tres. Tres siempre funcionan. Les voy a contar tres historias. Bueno, pues eso siempre funciona. Y el tres. Yo digo que había que hacer tres cosas. Traer los profesionales a clase. A clase. No a una conferencia. La conferencia es un espacio público. La clase es un espacio privado. Es un espacio cerrado. Es un mundo en sí mismo. Es el mundo donde el profesor tiene la libertad de cátedra y puede hacer lo que quiera. Y en ese espacio cerrado, privado, íntimo, un profesional se abre a los estudiantes y les cuenta cosas. Cosas que siempre hemos pedido permiso para tuitear, que es otra de las novedades. Pero hay un punto en que le hemos dado el poder al invitado en que esto no se tuitea. Esto es off the record. Esto es para que lo sepáis vosotros. Esto es para vuestro conocimiento. Y eso lo permite ese espacio privado de la clase. Traer los profesionales a la clase, al aula, a ese espacio íntimo. Dos. Sacar a los alumnos de la universidad. Esto parece evidente, pero es que en periodismo, el periodismo no se puede enseñar en la universidad. Porque solamente la calle tiene la potestad para dar carnés o títulos de periodismo. Entonces, hay que sacar a los estudiantes a la calle. Y yo me inventé un sistema. Me creí lo de Bolonia. No sé por qué. Porque empecé en 2010 y Bolonia se aplicó en esta facultad en 2010. Y entonces, pues apliqué Bolonia al 100%. Pues aquí no hay exámenes y solo hay trabajos semanales y tareas que hay que publicar. Entonces, para publicar, pues hay que ir a una exposición, hay que hacer una entrevista. Hay que salir fuera, a la calle. Punto número dos. Sacar a los estudiantes a la calle. Y tres. El tercer elemento importantísimo para mí. Traer lo último a la facultad. La facultad tiene que ser el centro entre la profesión y los nuevos periodistas. Entre los periodistas que ya están y los que quieren serlo. Y la casa de todos. Esta fue, junto con Barcelona y con Navarra, la primera facultad de periodismo que hubo en España. Y tiene que ser el centro de gravedad de la profesión, del oficio. Entonces, hay que traer aquí los nuevos medios. Y presentar nuevos medios. Hemos presentado el New Paper, hemos presentado el Español, hemos presentado el Independiente, hemos presentado el Semanario Ahora. Hay que traer lo nuevo. Pero no solo para los estudiantes de periodismo medioambiental o de gabinetes. Para todos los estudiantes de la facultad. Para los que quieran venir, para los curiosos, para los de fuera, para los antiguos alumnos. Pero no solo para el profesor Arturo que los trae, sino para otros profesores como Héctor, o como David, o como Joaquín. Que vienen y traen a sus alumnos y vienen. Porque todos tenemos que aprender. Y se han presentado hasta 10 libros. Porque es aquí donde hay que presentarlos. Porque es aquí donde tienen que estar. Luego, con esa solución que empezó en 2012 con Montagut. Pues en esta foto de Daniel, que está aquí. Porque hay que dar poder a los alumnos. Porque esto es hecho para y por los alumnos. Porque uno de los problemas que tienen los jóvenes hoy no es que no haya oportunidades, que no haya trabajo. Es que nadie les da responsabilidad. Nadie les permite hacer cosas. Nadie les da permiso para equivocarse. Y si no haces nada, y si no te equivocas, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a crecer? Yo doy responsabilidad a mis estudiantes. Quiero que ellos tengan la responsabilidad. Habrá quien se quede atrás, quien se quede atrás. Pero que no sean por falta de iniciativa, por falta de poder, por darle el poder a los estudiantes. Muchos de los invitados que han venido de esos 89, yo no los conocía. Los han traído los estudiantes. Los ha traído Jessica. Los han traído otros estudiantes como Jessica. Y eso es muy importante. Porque es lo que yo llamo el triángulo mágico. El triángulo mágico donde se crea el aprendizaje son profesores, alumnos y estudiantes. Gente que quiere, gente que tiene ganas, gente que quiere hacer, que quiere crecer. Gente que está en las trincheras, en la barricada, que está haciendo cosas. Y profesores que saben cómo se produce el aprendizaje, qué cosas hay que hacer. Yo siempre cuento que en mis tiempos de estudiante en esta facultad había un profesor que traía invitados. Pero ese iba. Y decía, jo, esto es súper chuli. El invitado da la clase y el profesor la cobra. Y está muy bien. Y era un avance, pero era imperfecto. Porque hay invitados que se pierden, hay invitados que se van por las ramas, hay invitados que se despistan. Hay invitados que no están diciendo todo lo que tienen. Y el profesor tiene que estar ahí. Porque es el partero el que facilita ese aprendizaje, el que entiende lo que necesitan los alumnos y se lo extrae al profesional. Y tiene que estar ahí presente. Y yo creo que eso ha sido una de las claves. Mis estudiantes, y hay aquí algunos de otras escuelas donde doy clase, como por ejemplo de SIC, que está aquí Estefanía y Bartolomé, que son fans. Y me siguen en mis shows por el mundo. Me dicen, bueno, ¿y cómo escribes un libro en una semana? No, no, esto no está escrito en una semana. Esto tiene siete años. Este libro tiene siete años. Este libro son cuatro mil tuits seleccionados por los alumnos y por el profesor a lo largo de siete años. Esto es un gran reserva. Porque es una selección sobre una selección. Es la selección que han hecho los estudiantes, de aquello que les ha llamado la atención de los invitados que han venido. Y después yo he hecho una selección sobre la selección. Es muy fácil. En una semana está más que escrito de sobra. Lo que más me costó, como dice Fernando, es la estructura. Yo siempre digo, la comunicación es estructura. Busca una estructura. Tienes una idea, ahora busca una estructura. ¿Cómo lo armas? ¿Cómo haces el edificio? ¿Cómo construyes los pisos? Eso fue lo que más me costó, conseguir una estructura. La estructura es clave en comunicación. Y si consigues una buena estructura, nadie te la puede desarmar. Porque es muy sólida. Y ahí está. Entonces, claro, es que este manual no es mío. Yo he puesto el nombre de autor y me he apropiado de algo de los demás. En eso lo saben. No es mío. Es de mis estudiantes de estos diez años. Es de las trescientas charlas que han dado mis invitados. Es de los más de cuatro mil tweets que había en esos hashtag. Es de los estudiantes. Es de los profesores. Es de los profesionales. Es de todos. Y entonces es colaborativo. Es social. Es conversación. Y por eso es tan moderno y tan atractivo. Aunque es lo de siempre, claro. Es lo de siempre. La estructura. Recuerden, la comunicación es estructura. Y me puse a buscar manuales de periodismo. Y no hay una estructura para los manuales de periodismo. Y entonces cogí esa charla que les recomiendo a todos, que está en el canal directo CCINF1 de la facultad en YouTube. Que es la charla de Mario Tascón. New Paper 10. Que es el periodismo en diez cuadros. Y es... Yo le pedí la presentación y no me la mandó. Y entiendo que no me la mandara. Porque es una joya. Pero ahí está en ese vídeo. La realidad del periodismo en diez cuadros. Y hace una imagen maravillosa comparando ambas cosas. Y entonces me inspiré ahí. Y a partir de ahí seguí trabajando. Y llegué a esta estructura que es dudosa. Que es incierta. Que es temporal. Que es... Pero es urgente. Es urgente. Necesitamos tener las bases del periodismo. Porque las redes y la internet y todo esto nos están cambiando todo. Y necesitamos referencias. Y ahí están las referencias. El oficio. Que para mí el oficio fue ese Montagut que vino y nos contó. ¿Y qué hablo? Del libro. Porque vino a presentar un libro. ¿Qué hablo del libro o hablo de periodismo? Habla de periodismo, Albert. Porque es lo que necesitamos. Hablar de periodismo. Él nos contó que el periodismo es una forma de vida. Es una manera de... Es una manera de vivir. No puede ser periodista a tiempo parcial. No hay como en la facultad. Periodistas de cuatro más cuatro horas o cosas así. No existe eso. El servicio. El servicio. ¿Para quién estamos sirviendo? ¿Para quién deberíamos estar al servicio? ¿No? Que es otra de las ideas. El oficio. Las fuentes. Mi querido Xavir Colás, que cada vez... Corresponsal en Rusia, que cada vez que viene, me llama. Estoy aquí. ¿Quieres que dé una charla a tus alumnos? Y es maravilloso porque alguien que está trabajando en Ucrania, en Rusia, viene aquí y te cuenta lo que está haciendo. ¿Hay una clase mejor que esa? Yo creo que no. Y aquí en las fuentes, pues, abrimos con Don Carlos, ¿no? Que no es suya la frase, ¿no? No es suya, pero siempre nos la cuenta. Con lo cual, ahí va el tuit, ¿no? Si tu madre te dice que te quiere, compruébalo por otra fuente. Que es que se nos olvida. Que es que el 80% de lo que se publica en España tiene solo una o ninguna fuente. Que es que no es periodismo eso. Y lo tenemos que decir, y lo tenemos que gritar, y lo tenemos que advertir. Que eso no es periodismo. Y que... Porque todas las fuentes son interesadas, ¿no? Y hay Alicia, que no sé si está, si ha llegado, Alicia Ibarra, que es una alumna, es una piragüista que estaba sentada en clase y que después viene a dar la charla. Ahí se cierra el círculo. Ahí se completa. O Quique, o Daniel, o gente que está sentada en clase que un año después o dos años después viene a dar ellos la charla de cuatro periodismo UCM, ¿no? ¡Qué maravilla! O Matías, o Guillermo. Y eso son las mejores clases. Porque te lo cuentan en el idioma de los estudiantes. El profesional. El lujo de tener a Paloma en clase. Ya no en un new paper. Ya no en un new paper, sino en clase, que te viene a contar. Hay gente que no sabe quién es Paloma. Pero cuando abre la boca, dice, anda. Paloma del Río. Y nuestro querido escolar. Porque hemos tenido sagas de escolares en new paper y sagas de Ramírez, ¿no? Han venido padres e hijos. Sagas de periodistas. Que es algo muy español y muy tradicional. Y el profesional o sea que le mata o sea que le muere, ¿no? Y tienes que estar permanentemente adaptándote, ¿no? O Iñaki Kano. Que cuenta cómo es ser hijo de. Y lo duro y lo difícil que es llegar para una persona que es hijo de, ¿no? Que se creen que te van a abrir la puerta porque eres hijo del otro Iñaki Kano, ¿no? Y nos da una charla que todos salimos removidos, ¿no? Y cuenta el caso de su madre, que es una maravillosa periodista. Y que no ha llegado, ¿no? Que no ha llegado a ese top. Que no está haciendo aquello. Y él nos lo cuenta y nos lo dice, ¿no? O la formación que tenemos que tener porque... Ahora hablando con Matías, tomando un café. Que los becarios que nos están llegando a las redacciones no están preparados, ¿no? Y yo digo, no tienen fondo de armario. No han leído. Si no tienes esa educación... Esa educación de... La responsabilidad para mí es del sistema educativo español. Que no sabes historia, no sabes filosofía, no sabes... Y si no sabes relacionar las cosas... Si no sabes conectar los puntos... Porque los periodistas no sabemos de nada, pero sabemos conectar los puntos. Tenemos las herramientas para aprender. Tenemos las herramientas para empaparnos de un tema y contarlo y explicarlo. Ir allí y ver y preguntar. Pero si no tienes fondo de armario es muy difícil. Con un solo traje estar 365 días, ¿no? La redacción. Que es ese espacio. Es decir, el periodismo es un mundo que está en permanente tensión entre ese individuo y el colectivo, ¿no? Entre su trabajo individual, personal, intelectual y el trabajo de un equipo, ¿no? Y pensamos que es muy individual esta profesión. Yo digo, pues debía ser más colectiva, ¿no? Debía ser más colectiva. Debía ser más una comunidad, ¿no? Y... Y ese es el mundo, ¿no? Y... Y esta frase de un joven periodista, un piragüista, que llega a la redacción y se encuentra a los dinosaurios. Que son tipos que están muertos, pero siguen ahí sentados en frente del teclado, ¿no? Y que lo aporrean. Y que yo cuando les cuento a mis pollitos lo de las ruedas de prensa, digo, cuidado, porque pueden venir a la rueda de prensa y se pueden asistir dos. Un tipo que pasaba por la redacción, que es becario de primer día, y que le dicen tú a la Moncloa, y se presenta en la rueda de prensa sin saber ni de qué planeta viene. O te pueden mandar un dinosaurio, que es un tipo que está muerto, que está carbonizado, y que no te va a preguntar nada, pero lo que va a escribir te puedes morir, ¿no? Entonces, este joven piragüista que se encuentra a los dinosaurios y a los jóvenes, ¿no? Y que los profesionales tenemos una obligación profesional, que es formar a los demás. Y que los periodistas que están en las redacciones, los viejos periodistas, los curtidos, no están enseñando a los demás, no están enseñando a los jóvenes. No están cumpliendo esa parte que necesitamos complementar con lo que le estamos enseñando en la facultad. Y están haciendo una dejación de sus funciones, que es formar a los demás, formar a los jóvenes. Explicarles, aunque sea patadas como hacían antes, o quemándote el papel o tirándolo a la basura. O diciendo, esto es una puta mierda. Pero ya no se está haciendo eso, ¿no? Y entonces nos falta esa parte de formación, ¿no? El producto. Y viene Mónica Pérez de las horas y nos cuenta el periodismo medioambiental o cómo se está haciendo, cómo lo hacía ella, ¿no? O nos cuenta Fernando que lo que hay que reinventar realmente es la manera de trabajar. Es que tenemos que trabajar de distinta manera, tenemos que hacer las cosas de distinta manera. Yo no he cambiado nada en periodismo, he cambiado la metodología, no he cambiado nada en la formación, he cambiado la forma de dar clase. Y algunos alumnos me dicen, aquí no hay apuntes. No, aquí no hay apuntes. Los apuntes están en reprografía. Vaya, pague seis euros y coja las fotocopias. Porque esa metodología no sirve, ya está todo en internet, está todo en los manuales, está todo en los libros, eso no sirve. Aquí venimos a debatir, a discutir, a dudar, a hacernos preguntas, a disfepar, a analizar la realidad. Pues, ¿cómo vas a dar clase si Barcelona está ardiendo? Y si Barcelona está ardiendo, ¿cuál es la clase que hay que dar? ¿O es que somos extraterrestres en un planeta Huelvi contando historias de cosas que no pasan? Porque si hay algo que es la materia prima del periodismo, es la actualidad. ¿Y cómo nos la están contando? ¿Cómo puedes dar una clase de periodismo sin hablar de lo que está pasando en Barcelona? ¿Y qué manera mejor de explicar lo que es un marco, un encuadre, una idea, un mensaje, explicando lo que están diciendo los distintos medios de...? Hacernos preguntas. ¿Qué es lo que hacemos los periodistas? Hacernos preguntas. ¿Qué es lo que hacemos los profesores? Hacernos preguntas. ¿Qué es lo que hacemos los universitarios? Hacernos preguntas. ¿Qué es lo que hacemos las personas, los hombres? No tenemos respuestas. Tenemos preguntas. La tecnología. Con nuestra Carmela Ríos, que nos enseñó que se podía hacer periodismo desde el móvil. Y, claro, es que el periodismo lo puedes hacer desde cualquier sitio. Hay que hacerlo desde cualquier sitio. Como nos decía Sergio Valera, en las redes también eres periodista. Claro. El soporte no es relevante. Lo que es relevante es nuestra manera de trabajar, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de contrastar la información, nuestra manera de contarlo. ¿Qué nos contaba Carlos? Storytelling, storytelling, cuéntame una historia. Empiezame enganchando, porque si no, no voy a seguir leyendo. La audiencia. Que a veces se nos olvida. ¿Para quién escribimos? Yo cuando dicen, no, estamos en Inforradio. Y yo me meto con Inforradio, que es magnífico Inforradio, porque cacharreas y tienes micrófonos y cosas. Pero no te escucha ni tu madre. Ni tu novio ni tu novia es capaz de soportar los diez primeros minutos de Inforradio, de tu programa. Si no tienes audiencia, no eres periodista. Sorry. Sorry. Es decir, no hay periodistas sin audiencia. Si no eres capaz de generar audiencia, de generar lectores, de generar oyentes, no hay nada que hacer. Pero ya no nos buscan, ya no salen, se quitan el pijama y se visten y van y se rascan el bolsillo para ir al kiosco a comprarnos. Antes la gente perseguía la información y ahora la información percibe a la gente. Ahora queremos que nos lean. Ahora las noticias van buscando lectores. Entonces, tienes que ser atractivo, tienes que ser interesante, tienes que generar valor, tienes que enganchar desde el primer párrafo. Pero como nos decía Pedro Ballín, que no ha podido estar porque trabaja para la vanguardia y está ardiendo a Cataluña. Porque hoy no podemos hablar de nada sin decir, sin conectar con Montagut, sin... Porque somos periodistas. Porque muchos de los que tenían que estar aquí no están aquí porque están hasta las 3 de la mañana trabajando por lo que está pasando en Cataluña. Pero seguimos haciendo periodismo como si los periódicos fueran el medio relevante. La gente ya no está ahí. La gente ya no está ahí. No estamos ahí. El proyecto. Que es que... Que hoy tenemos una posibilidad tecnológica que la... Es verdad. Que la tecnología se ha democratizado. Que es que antes no podías montar un periódico, no podías montar una radio, no podías montar una televisión. Que hoy está la tecnología ahí. Que no hace falta inforadio. Que hay miles de inforadios. Que puedes hacer tu inforadio. Que... Que... No sé si está Andrés Cabrera por aquí porque ahora está en Granada. Una estudiante que me dice, profe, un peragüista, mañana no puedo venir a clase. ¿Qué pasa Andrés? Es que nos dan un premio. ¿Un premio? Si es que hemos llegado a los 100.000 suscriptores en YouTube y nos dan un premio. ¿Eh? ¿Cómo se consiguen 100.000 suscriptores? Y está sentado ahí en tu clase. Este muchacho. Andrés, ¿pero cómo se hace? Súbase ahora mismo al estrado y cuéntenos. El primero a mí. Y después a sus compañeros. ¿Cómo se consiguen 100.000 suscriptores en YouTube? Andrés Cabrera y dos amigos se fueron del canal de campeones dejándolo en 500.000 suscriptores. 500.000 suscriptores. Y vídeos con 3 millones de visitas. Un chaval que está sentado ahí. Que marca y el AS le robaban los vídeos. Y cuando le llamaban, no, es que ha sido el becario. El becario. Eso es uno de los delincuentes. No, es que estos chavales de internet. No, estos chavales de internet no. Estos jóvenes profesionales, que son periodistas como tú y como los otros, han hecho un canal y han conseguido que la gente les lea y les vea. Y se suscriba y se suscriba y se apunte y lo comparta. Es que está ahí. El proyecto está ahí. Lo pueden hacer ustedes. Porque lo que está en crisis no es el periodismo. Es una manera de hacer periodismo. Que es del siglo XIX. Que es normal que se muera. La credibilidad, que para mí es Fernando Mas, que es el periodista irreductible, que no puedes comprar, que no puedes engañar, que no puedes llevártelo a Lanzarote a presentarle a un coche y que esté hablando una semana de tu coche. El periodismo de verdad. Porque si un periodista no tiene credibilidad, ¿qué tiene? Si un medio no tiene credibilidad, ¿qué tiene? Y esto es todo lo que tenemos. Esto es todo lo que tienes en tu carrera profesional. Y seguro que no hay muchos manuales de periodismo con un apartado de credibilidad. Pero, 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 pero es fundamental. Tuvimos el lujo de tener a Miguel Ángel Aguilar. Que vino y presentó el semanario ahora. Que era una idea magnífica. Pero no funcionó. Que era decir, bueno, pues vamos a hablar solo de política, de economía y de cultura. Y solo los fines de semana. Y vamos a salir solo en papel. Y vamos a hacer reportajes largos. Sobre el papel. La idea era buenísima. No funcionó. Pero, pero la charla fue brutal. Porque no se casa con, ni siquiera con el país, ¿no? Y nos dio una lección y nos puso un tuit a nosotros, a los profesores, a los universitarios, a los responsables de la universidad. Que la universidad debería tener prestigio y credibilidad. Y deberíamos ser nosotros fuente de prestigio y credibilidad. Y que no se nos puede olvidar la ética de la profesión. Que no todo vale. Que no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. Que hay una manera de hacer las cosas. Y si no enseñamos eso en la universidad, ¿qué enseñamos? Porque economía está muy bien, pero. Y el futuro. Que es un apartado de saco. Un apartado de, ¿qué pongo aquí? Bueno, pues todo lo que no cabe en los otros. Y lo metemos ahí. Y me gustó aquella metáfora de Tascón. De la ola, ¿no? Del tsunami. Ahora que estamos con el tsunami democrático. ¿Quién habrá escogido la palabra? ¿Quién es el crack del universo? Que ha denominado tsunami democrático a este movimiento. Porque el tsunami lo destruye todo. Y genera miseria y destrucción y pobreza. En fin. Y nos decía Tascón que la única manera de enfrentarse al tsunami es intentar pasar la ola. Que no puedes evitar, ¿no? Que no puedes evitar. Y es una metáfora que también se utilizaba en la tercera ola de Alvin Toffler. De que estamos en una segunda ola y la otra nos está pasando por encima y no nos enteramos. El futuro es una ola. Bien. El futuro es una ola. Bueno, pues que tenemos que aprender cosas distintas. Que tenemos que adaptarnos. Que permanentemente, y esto, me gustó esta frase. Hubo un new paper de Eduardo Suárez y María Ramírez que fue magnífico también. Los dúos siempre son magníficos. Los binomios. Vinieron a presentar el español, pero hablamos de periodismo. Y una de las cosas que dijo Eduardo Suárez fue que nadie nos quite la ilusión de ser periodistas. Que no hay mejor momento para ser periodista. Pero es que eso fue lo que me movía a mí en 2010 a empezar a hacer cosas. Que todo el mundo le decía a los pollitos y a los universitarios y a los estudiantes de periodismo que no tenían futuro. Oiga, si no tiene futuro un tipo de 20 años, ¿quién tiene futuro? ¿Usted con 60? Y porque usted no tiene futuro, ¿cree que los demás no tienen futuro? Si el futuro lo van a hacer ellos. Si el futuro lo van a crear ellos. El futuro no existe. El futuro lo haces tú. Yo he cambiado mi parcela de la docencia universitaria de periodismo. Lo que yo podía hacer y lo que he querido hacer y hasta dónde podía hacer. Yo he cambiado mi parte. Ustedes pueden cambiar su parte, ¿por qué no? Decía Alex Rovira que nosotros somos nuestro principal enemigo. Pensando que no podemos y que no queremos y que no tenemos posibilidades. Claro, nos ponemos nosotros el propio techo. Así que se acaba mi rollo. Mi rollo es gracias a los estudiantes de esta facultad. Gracias a los estudiantes de estos 10 años. Que hay algunos que están hoy aquí, otros que estarán por streaming. Otros que no pudieron estar. Que son ellos los que han hecho esto. Que esto está hecho para ellos. Que si esto les ha ayudado a conectarse con la profesión. Ese era el objetivo. Gracias a los profesionales que han venido gratis et amore. Que dicen, no, gratis no trabajo. Claro que sí, hay que hacer cosas gratis. Guillermo se enfada conmigo. Guille es uno de... Nosotros le llamamos en clase el sindicalista. Pero en realidad es que nos recordaba siempre. Nos recordaba siempre esos puntos de vista que no podemos perder. Claro que sí, no hay que trabajar gratis. Pero no siempre la remuneración es monetaria. Hay otras remuneraciones. Y el prestigio es una remuneración. Y el aprendizaje es una remuneración. Y no trabajemos gratis. Busquemos distintas remuneraciones que nos ayuden a seguir creciendo como profesionales. Y esos profesionales, que han sido mucho más de 89, han venido aquí a compartir, como Saúl, su conocimiento, sus ideas, como Carlos Péquer, como tantos otros, como Jorge Todolí, como Ana Romero, que está aquí sentada. Han venido a compartir con nuestros estudiantes su experiencia. Y hay que dar las gracias porque gracias a ellos hemos crecido, hemos aprendido, hemos mejorado. Y gracias a los profesores y profesionales, como Félix, que está ahí detrás, a los mandos de la nave, de la técnica, o como Héctor, que ha estado aquí desde el primer día en los New Paper, o como el decano que nos deja hacer. Que esta es una profesión maravillosa en la que te dejan hacer, que tienes libertad de cátedra, que es brutal. Porque en la mayor parte de los sitios te dicen cómo tienes que hacer, qué tienes que decir, cómo tienes que comportarte. Aquí no. Aquí seguimos manteniendo esa libertad. Pues gracias también a todos ellos, profesores, profesionales de esta facultad, que han permitido este aprendizaje, que se produzca este aprendizaje en las aulas. Y ahora, si el decano nos lo permite, pues pasaremos la palabra a otros que han venido y que han participado de estos siete años y que nos gustaría también escucharles. Así que muchas gracias a todos. Hay por ahí con micrófono, creo, si llevo una palabra... Está el micrófono, ¿quién se anima? Jorge, centenera. A ver, enciéndelo. Hay que apretar fuerte unos segundos el botón rojo. Igual lo ha dejado y entonces lo ha apretado y entonces lo ha apagado. Claro. Hola. Sí, oye. Nada, Arturo, que muchas gracias por hacer este libro. Es parte del libro. Es una alumna que también ha venido después a clase a contarnos cosas. Nada, yo lo único que puedo decirte es que gracias por habernos tratado en igualdad de condiciones a alumnos, profesores y a todas las personas a las que has invitado después. Siempre nos has tratado con muchísimo respeto. Creo que eso no se hace ni en las propias redacciones ni en la universidad. Eso creo que es importante que lo sepas y que lo tengas en cuenta, que tratarnos con respecto es lo que yo más he valorado como alumna y después cuando nos has invitado. Y por otro lado, nada, decir que el mejor consejo que nos pudo dar en su momento era que no trabajemos gratis y si trabajábamos gratis que lo hiciésemos para nosotros y con algún beneficio. Es verdad que luego pecas y trabajas gratis, pero luego te arrepientes y te das cuenta de que tenía razón. Y nada, muchísimas gracias Arturo por tratarlo siempre con respeto, que eso es lo que creo que es más importante ante todo. Gracias. Gracias a ti, Yuli. Matías, también ha sido alumno, trabaja en el diario .es ahora mismo y está cansado de haber hecho las madrugadas. Bueno, yo lo único que quería destacar, lo habéis dicho un poco todos los de la mesa, es que el valor que aporta Arturo a esta facultad y un poco al mundo del periodismo es que conozcamos a periodistas. Yo hace un par de años estaba en las clases de Arturo y bueno, pudimos ver las charlas de Fernando Mas, Jorge Todolí, Xavier Colas, Pedro Ballín y la verdad es que para los alumnos de la facultad es un valor añadido. Porque cuando llegas a una redacción, yo he pasado por varias redacciones como becario y es verdad que hay muchas redacciones en las que no se preocupan porque aprendas. Y por suerte he tenido otra redacción, la del diario .es, en la que sí que se han preocupado por formarme, porque aprendiera algo como becario y eso se agradece mucho. Y yo también pasé por el ciclo por el que habéis pasado algunos de los que habéis hablado. Yo empecé escuchando las charlas y luego di una charla de las de Arturo y la verdad es que se agradece mucho el trato y que abra esas puertas dentro de la facultad. Es verdad que yo cuando estudiaba falta que vengan los profesionales a explicarte qué te vas a encontrar una vez que salgas de la facultad, cómo se trabaja en una redacción, cómo surge el independiente, por ejemplo, que es lo que nos contó Fernando Mas, cómo funciona nuestro modelo de negocio, qué se puede hacer si te interesa el periodismo pero no tienes una oportunidad en medios, decides cogerte un 600 y ponerte a hacer entrevistas en un 600. Todo ese tipo de cosas la verdad es que se agradece mucho. Guillermo, diga algo. Bueno, yo me ha mencionado varias veces, Quijano, en la charla. Nada, pues hablar un poco del profesor es bastante controvertido y demás, pero personalmente a mí me gustaba mucho porque aprendía. No sé, yo creo que todas las personas que estamos aquí vivimos muchas veces de dudar, de preguntar y de cuestionar las respuestas. Y bueno, en sus clases, pues eso sucedía, eso pasaba. En sus clases estaba la persona que estaba atenta y la persona que no, pero nadie molestaba porque cada uno estaba a su rollo. Podías saltártelas si no querías ir. Si querías ir, ibas a ir seguro. Creo que ha marcado una estela educativa que debería extenderse un poco más. Luego los profesionales seleccionados me parecían un poco de alto standing, me gustaban mucho. Y bueno, personalmente me sirvió primero para pillar todos los contactos que puedas, para saber el funcionamiento interno de las redacciones, cómo te tienes que comportar, cómo tienes que hablar, cómo enviar un currículum, porque hay veces que ni lo sabemos. Así que nada, yo ánimo a decanato a lo mejor para poder extender esto, dar las herramientas necesarias, hacer incluso clases conjuntas de varios profesores para que acudan varias clases y que no te tengas que perder una clase de otra. Quiero decir, poner facilidades para que los alumnos nos involucremos, porque tenemos muchas ganas, bueno, yo ya he dejado de ser alumno, pero bueno, para que los nuevos y los viejos sigamos viniendo a la facultad y no veamos esto como un sitio en el que hemos venido y nos desatendemos porque es una fuente inagotable de experiencias. Entonces, que esto vaya más y que no se pierda esa oportunidad porque tenemos de parte a algunos profesores, esperemos que más dentro de poco, a la mayoría de los alumnos, entiendo que a alguno de las mesas habrá que falta más para que esto se extienda. Así que ánimo a que eso suceda. Gracias, Guillermo. Quique, que es también ese perfil de alumno y… Sí, bueno, yo también agradecerte el hecho de poder participar en tu libro y ser uno más y un poquito como todos, el respeto, el hecho de los invitados, el hecho también de la manera de dar las clases, pero a mí lo que más siempre me gustó era lo que decías, comentabas, el hacernos preguntas internas, más metafísicas, más no estar siempre alienados, no siempre cerrados, siempre abrir un debate y poder debatir sobre historia. Cuando hablábamos del 12 de octubre, hablar sobre muchos temas que te crea una controversia muy propia y que puedes tener una opinión tan personal que hay muchas veces que hasta te daba miedo abrirte en clase y decir, ostras, qué va a pensar el resto de mis compañeros. Y él básicamente te ayudaba, te veía la carita y te decía, qué estás pensando, qué quieres… Y poco a poco te iba ayudando realmente a no tener miedo de tus pensamientos, de cómo ver las cosas y sobre todo a eso, a abrir la mente, a ver que hay mucho más de lo que nos están diciendo, que hay muchas más cosas que podemos sentir, que podemos ver. Y sobre todo no tener miedo a compartirlo, a ser periodista y a querer luchar por la profesión y por el orgullo también propio y ético y moral. Así que para mí siempre es un ejemplo y por eso he venido hoy a intentar darte mi apoyo y compartirlo con el resto de la gente que seguramente también piense lo mismo que yo. Así que muchas gracias Arturo por todo. Gracias. Daniel. Aquí estoy. Creo que es muy importante y es agradecer que existan profesores que tengan la iniciativa de ir más allá de lo que representa la universidad per se. Estamos en una época de cambios no únicamente en el sentido académico sino también profesional. Los comunicadores ya no están necesariamente detrás de un escritorio, detrás de un ordenador escribiendo, sino buscando herramientas que nos permitan llegar a distancias que antes parecían excepcionales. Y hoy en día creo que es lo que más representa las clases de Arturo, que tenemos la posibilidad no únicamente de ver lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos, sino también abrirnos de mente y cruzar un poco más los mares y las ideas que otras personas pueden aportarnos. Y también creo que es importante y es necesario que tanto la universidad se integre en este tipo de conceptos académicos que van integrando aún más a nuevas generaciones y que van a desarrollar lo que vamos a ver dentro de unos años como el nuevo periodismo, porque estamos en una migración de conceptos periodísticos. Gracias Daniel. Saúl. Saúl. Saúl Cepeda es crítico gastronómico, es de los que dice que en sus viajes es el periodista tradicional que va rodeado de bloggers, influencers y otras cosas. Tiene la absoluta generosidad de venir y traer libros que regala a los estudiantes. Entonces, bueno, es una visión fresca siempre sobre una profesión que no siempre es muy conocida o reconocida, que es ese periodista gastronómico, ese crítico, aparte de que él hace muchas otras cosas. Saúl. Sí, pues lo primero de todo decir que eres un fenómeno, porque siempre sorprendes. Arturo es una persona que sobre todo es creativa. Es creativa y eso es muy importante en el ámbito de profesiones que en un momento dado, por las circunstancias, por esas generaciones tapón, etc., se pueden quedar anquilosadas. Y creo que este libro, este manual Urgente de Periodismo, en tiempos de redes sociales, es una muestra más de esa creatividad. Ahora bien, fíjate, yo te haría una pregunta. Ya que has tenido estos años en los que ha pasado por tus manos la materia prima de lo que va a ser el periodismo del mañana, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos espera? No tengo ni idea. Siempre que me preguntan sobre el futuro, digo, no, a Carlos, Carlos. Siempre que me preguntan sobre el futuro, no tengo ni idea. Yo lo que pienso es que nuestros alumnos son absolutamente excepcionales. Tienen una visión de la sociedad muy humana, muy cercana, muy horizontal. Tienen ganas de aprender. Creo que los padres, y ahí me incluyo, hemos sobreprotegido a nuestros hijos de una manera brutal y hemos cometido el mayor error de educación, que es la sobreprotección. Es decir, yo creo que solo les falta el hambre. Es decir, es gente excepcional, pero les falta hambre. Nosotros teníamos hambre. No teníamos tanta formación, no teníamos tanta visión, no teníamos una globalización que tienen ahora ustedes. No teníamos estas herramientas, no teníamos muchas cosas, pero teníamos mucha hambre. Ustedes tienen más cosas, pero tienen menos hambre. Entonces, habrá que provocar el hambre artificialmente. No sé si dejarles un poco caninos durante un tiempo a régimen o no sé cómo hacerlo. Tenemos que ver cómo lo hacemos o generar esa hambre artificialmente, porque esa hambre es la que te hace moverte y tener iniciativa. Y a veces están todos los medios ahí, pero los alumnos no se mueven. Entonces, yo creo que el futuro va a ser mucho mejor, pero la obligación de nosotros como docentes es estimular, es incentivar, es animar, es forzar a que los alumnos hagan, hagan cosas y demás. A quitar esa sobreprotección que les está limitando, desde mi punto de vista. Pero lo veo de una manera general. Y otra manera que es un problema estructural, que es el de nuestro sistema educativo, que no se les forma adecuadamente. Entonces, yo siempre les digo, la responsabilidad de la formación es propia, es personal, no es del Estado español, ni de la Complutense, ni de nadie. La responsabilidad de la formación es nuestra y tenemos que formarnos adecuadamente. Y si el sistema educativo no nos da historia, filosofía, conexiones, idiomas o lo que sea, pues lo tenemos que buscar fuera. Y hay una urgencia de formarse sobre las bases que nos van a ayudar a crecer. Es como cuando vas fuera a aprender un idioma que dices, si no tienes base no vayas, porque no tiene sentido aprender sin base. Entonces, hace falta una mínima base para poder crecer. Yo creo que esas son las ventajas y los inconvenientes. Peker, que esto es un poco pekeriano, de todo el mundo hablando aquí, esto… Pues tú eres el máximo. Bueno, pues… La verdad es que he estado escuchando, ha sido impresionante la presentación del libro. Habéis estado todos genial y muy bien todas las preguntas que han hecho, pero yo voy a ser un poco de abogado del diablo, ya que estoy en el paro desde hace ya dos años. Y tú hablas de esos dinosaurios que dices que están medio muertos con las teclas, pero es que yo cuando presento mi currículum me clavan el cuchillo por la espalda antes de ver más que la fecha de nacimiento. Con lo cual, no es que yo esté muerto, es que me han matado. Tú hablas de que hay un futuro incierto, porque no sabes que es el futuro, pero yo te hablo del presente, de lo que está pasando ahora. De que ahora mismo acaba el último tuit que he puesto, es que los periodistas en Cataluña van con casco. Tócate las pelotas. Las imágenes de cómo les tiran de todo, a unos tíos que están informando nada más, me parece vergonzoso. La cantidad de trabajos que tienes que hacer es gratis, el poquísimo trabajo que hay. Y no te hablo de un futuro, te hablo de hoy en día. Bueno, pues siento dejaros así un poco de mal cuerpo, pero tanto futuro y tanto pasado, creo que habría que hablar del presente. Sobre todo en esta universidad en la que yo estudié, y que por cierto a mí me gustó mucho. Nada, solo eso. Gracias, Carlos. Sí, Pecker. El problema, yo, cuando hablamos del paro y los jóvenes, pobre los jóvenes, no, no, jóvenes, no. O sea, un chaval de 20 años que está en el paro, eso no es un problema, el problema es un chaval de 54 años, está en el paro, ¿quién lo vuelve a meter? ¿Cómo te vuelves a incorporar? ¿Cómo te vuelves a reinventar? Yo tengo una charla que me ha surgido de manera natural, que es cómo reinventarse a los 50. Porque yo me quedé en el paro, yo estuve dos años sin una nómina, más que sin trabajo, sin una nómina. Y yo creo que los currículos no valen para nada, y también se lo digo a mis estudiantes, los currículos no sirven para nada, tú no necesitas un currículum, te mandas un vídeo de lo que has hecho en los últimos 5 años, un corte de 30 segundos editado por ti, y ese es tu currículum, ¿qué puedes hacer? Si tú sabes hacer de todo, ¿no? Entonces, pero la profesión, ¿qué quiere? ¿Quiere carne joven, mal pagada, que trabaje mil horas, que no haga preguntas, que no discuta? Carnicería. Es una carnicería. Y a mis hijos, que hay alguno aquí, le digo que se vayan. Que prueben otros sitios, que hagan otras cosas, porque este país, en muchos de esos aspectos, es infame. ¿Cómo vas a vivir con 600 euros? ¿Cómo vas a crecer y organizar tu vida con 800 euros y una precariedad? ¿Cómo vas a desarrollarte? ¿Qué vas a estar viviendo de tus padres, viviendo de tus abuelos, viviendo del erario público? Somos unos indignos. Pero, es que somos un país netamente consumidor de todo. No inventamos cosas, no hacemos cosas, no creamos cosas, no aportamos valor. Y cuando aportas valor, pues es que no quiero que me aportes valor, que pongas este enchufe y que hagas esto. Bueno, tú lo has visto en tu profesión, que no se valoraba la creatividad, o no se valoraba el esfuerzo, o no se valoraba. Entonces, pero, y si seguimos subiendo, y si vamos a Cataluña, que es Cataluña y España y todo, ¿qué país queremos? ¿Qué país tenemos? ¿Qué país fuimos? ¿Qué país somos? ¿Qué país queremos proyectar? Porque al día que nos pongamos de acuerdo, tenemos un proyecto de país, pero es que ahora no lo tenemos. No lo tenemos. Entonces, puedes mal vivir, puedes mal trabajar, puedes salir adelante a duras penas, claro que sí. Yo comparto esa realidad, la realidad que tenemos. Y yo intento cambiarlo en la medida de mis posibilidades. Intento ser positivo en la medida de mis posibilidades, pero intento hacerme las preguntas, y en clase tenemos esas preguntas, porque son las preguntas que tenemos, ¿qué país queremos? Esto, netamente consumidores, compradores de las cosas que hacen otros. ¿Qué estamos aportando? Todos los inventos se han hecho en las universidades, todos los inventos del Google, todos los inventos del Facebook, todos los inventos que nos están dominando hoy se han hecho en universidades, por universitarios inquietos, conectados, preocupados. Hagamos cosas. Yo creo que tu futuro está en la universidad. Y lo digo aquí delante del decano. Tenemos que incorporar a gente como tú que sabe todo de la información audiovisual, de la comunicación audiovisual y hacer aquí un laboratorio que se haga periodismo de verdad y que ponga a todo el mundo a escuchar, a oír, a conectarse con el canal de la universidad que hace un periodismo que nadie hace, porque nadie hace periodismo. Entonces, yo creo que tu futuro pasa por aquí. Ya te he tirado los tejos varias veces y te he traído a clase y te tiras por el suelo y les cuentas a los estudiantes mil cosas, pero hay que hacer cosas. Yo soy como Guillermo. Hay que llamar a la acción. O sea, tenemos que pasar a la acción. Se acabó el, como decía Cela, se acabó el contemporizar, ¿no? Se acabó. Pasemos a la acción. Más. Bueno, Figlio. Arturo, yo me tengo que ir. El señor decano se tiene que ir porque tiene una tesis a las doce. Tengo media hora tarde. Y son las doce y media. Y creo que eso no debo hacerlo. Y me gustaría, y no es una frase hecha, contestar y participar del debate. Y no lo digo por decirlo. Así que me parece muy interesante lo que están diciendo aquí algunos. Y me gustaría hablar e intervenir. Y no puedo, porque me tengo que ir. No puedo y me gustaría quedarme. Solo quiero dar, por supuesto, la enhorabuena a Arturo Gómez Quijano. Como profesor, gran profesor que es, y aquí cada constancia de los testimonios de los alumnos. Como por su 21 new paper, que esperamos que sean muchísimos más. Y por supuesto por el libro que ha hecho en 333 tweets. Y creo que es un resumen, es una clase magistral. Una clase magistral de lo que es el periodismo que se debe enseñar en la universidad y que se debe aprender. Gracias a todos los que han intervenido, alumnos, profesionales, periodistas, profesor, Quirós. Y a todos vosotros por estar aquí y por apoyar este new paper y este libro. Así que perdonadme porque me tengo que ir. Gracias. Don Pedro Bonofiglio, speaker del Real Madrid, argentino de pro. Bueno, ahora con el tema de las cotorras argentinas, tengo miedo a hablar. He tirado toda la ropa verde que tenía y ese tipo de cosas. Pero bueno, en primer lugar, Arturo, te quiero agradecer profundamente la primera llamada que me hiciste para poder participar de esto. Me siento absolutamente honrado de que... ¿Cómo fue? Porque no nos conocíamos. No, no nos conocíamos. De repente me escribiste por... Por Twitter. Por Twitter. Por Twitter. Nos pusimos en contacto y me propusiste la idea y antes que terminaras, creo que ya te dije que sí. Sí, impresionante. Porque fueron... No sé cuántas veces vine, cinco o seis veces. Pero fueron maravillosas porque además yo creo que aprendí mucho más de lo que la gente a lo mejor puede haber aprendido de mí. Sobre todo contigo. Y el día de hoy, nunca me voy a olvidar en mi vida de lo que estoy viviendo ahora con este manual. O sea, es espectacular. O sea, es espectacular. Primero, y voy a entrar en un detalle. Los científicos de todo el mundo están buscando la teoría del todo, ¿no? Y creo que en el periodismo tú la encontraste. Es un detalle, ¿eh? Es un detalle tonto. El tipo de letra que utilizaste para la presentación del libro. De Aníbal Román. Conjugaste todo. El viejo periodismo de Olivetti con el mundo de hoy de las redes sociales. O sea, me pareció increíble. Que en dos cosas, en dos detalles, hayas encontrado a unarlos, a unar la idea del periodismo. Porque estoy coincidiendo con uno de los tuits que dice que no hay mejor momento de hacer periodismo que ahora. Con las herramientas que hay. Y sobre todo, con el canal que se abre en Latinoamérica, con las fronteras levantadas. Que eso es lo que te permite Internet, levantar las fronteras. Y España, un país como España, del cual has hablado tú hace un ratito, creo que todavía no se ha dado cuenta de lo que significa España para Latinoamérica. Y todo el mercado que pueda haber. Si bien aquí los chicos estudian periodismo y no marketing. Periodismo. Pero lo que significa el periodismo y lo que se genera en España para el resto de Latinoamérica, eso con Internet, esas fronteras se han levantado maravillosamente. Y entonces creo que este es un manual alucinante. Yo te agradezco profundamente que me hayas invitado a hoy, a tus clases, y espero poder seguir contigo. Gracias, Pedro. Pásenselo aquí a First Row. A First Row. Ana Romero. Ana Romero, que es una periodista de las de verdad. que también ha participado en un new paper y... Sí, sí que funciona, yo creo. Pero tienes que acercarte. ¿Sí? ¿Ya? ¿Así? ¿Queréis que me ponga de pie? ¿Me quedo sentada? As you like. Pero que te vean, que te vean. Yo participé aquí en marzo, ¿eh? Y me lo pasé muy bien. Y Arturo me avisó esta semana y me dijo, la semana pasada, prepárate un pequeño speech, porque vamos a hacer una mesa y te vamos a pedir que digas algo. Entonces yo he venido, me he sentado aquí, y me preparo un speech esta mañana, porque los periodistas lo hacemos todos en el último momento, y de repente, ¿qué me ha pasado? Que solo mi deformación profesional es tan grande que lo único que se me ocurrían eran maldades. Estaba recordando, año 1994, en una rueda de prensa en Bulgaria con Felipe González, Roldán recién escapado, Carlos Salas, ¿se acordará? Entonces los periodistas que viajaban con Felipe eran todos muy pelotas, como está ocurriendo hoy aquí, una pomada impresionante, todo, ¿sabes? Gracias, Arturo, todo bellísimo. Entonces me acuerdo que Roldán se había escapado, el director general de la Guardia Civil, el tipo era un chorizo, estaba fugado. Y no le preguntaban. Yo era una chavala entonces, qué pena, hace casi 30 años. Yo estaba allí sentada y digo, esto no puede ser una súper famosa de televisión española, la balanza de pagos España-Bulgaria. Y eso ocurría, eso ocurría, ocurría todo el tiempo. Sigo ocurriendo hoy. Bueno, yo fui horrible y levanté la mano, Felipe me odió, Miguel Gil me odió, y una vez más pues di la nota diciendo, bueno, ¿y esto qué es? Y la X del Gal y Roldán y lo de siempre. Como eso tampoco ha cambiado mucho en estos 30 años, se me adjudicaban esas preguntas, porque por ser chica, porque a lo mejor Pedro J, menos mal que no había móvil entonces, me había llamado por teléfono y me había obligado a hacer esas preguntas horribles. Yo las hacía porque, bueno, hacía poco que había llegado de Estados Unidos y decía, ¿qué es esto? Esto no puede ser. Las ruedas de prensa eran patéticas. Pero hoy lo siguen siendo en gran medida. No quizás tan exageradamente como en la época de Felipe González, que era de llorar, pero hoy tampoco son las ruedas de prensa en este país como deberían de ser. Robustas, energéticas, desagradables, si quieres, no agresivas. Yo siempre lo he visto así. Entonces yo he llegado aquí, me he sentado y he dicho, ¿qué me falla aquí? De repente veo toda una mesa, perdón, de hombres middle age, de mediana edad, algunos guapísimos como Fernando Mas. Si no te conociera, me sorprendería tu comentario. Una chica, por fin, al fondo, a la derecha, al lado del baño, una chica y he pensado, ¿qué pasa aquí? Es que has llegado tarde. Y eso ya lo sé, ya lo sé, seguramente. Pero yo me he puesto a pensar, ¿no? Y he mezclado con el speech. No faltan mujeres, no es eso solo. Porque, oye, mujeres horribles las hay sin parar. Sí, eso. Hay mujeres horrorosas. No faltan mujeres. Esto que estaba viendo me hacía pensar qué es lo que pasa en el periodismo o qué es lo que yo he vivido en estos 30 años de periodismo desde esas ruedas de prensa. Pues que nada ha cambiado. O sea, las mismas personas que en los años 90, cuando yo regresé de Estados Unidos, llena de ilusión con el coco comido en la Universidad de Columbia, donde nos prometían que si hacíamos determinadas cosas, las cosas iban a funcionar. Las cosas no funcionan como uno cree que van a funcionar, porque desde los años 90 la situación en este país no ha cambiado, al menos como yo lo veo. Los mismos hombres a los que todos conocemos siguen cortando el bacalao, siguen tomando las decisiones, siguen equivocándose, pero siguen ahí y no pasa nada. Y no hay espacio para chicos y chicas jóvenes. No hay espacio porque solo hay espacio para ellos. Sé que suena un poco como Pablo Iglesias, pero es que es verdad. Hay 40 nativos, hay 40 digitales en España, en Madrid, donde podríais trabajar vosotros, y hay seis delegados, seis periódicos legacy. Hay tres mujeres directoras en toda esa playa de... Eso no es casualidad. Y por supuesto están puestas ahí, como en el caso de Sol Gallego, no porque sea una magnífica periodista o una mujer, sino porque hay una decisión detrás que han tomado hombres, algunos de ellos imputados hoy en día, para que el país regrese a ser lo que fue en algún día, que a lo mejor es una decisión calculada. Por lo que ella está ahí. Bueno, yo siempre me he caracterizado por hablar muy claro, a veces demasiado claro y eso... Demasiado claro, ¿no? Y es demasiado claro, sí. Pero esa es la manera en la que yo veo las cosas. A lo mejor estoy equivocada, pero es lo que he visto y es lo que he experimentado y es lo que sigue pasando. Entonces, claro, ellos lo tienen todo por delante, yo creo, porque... Di que fuiste mi jefa. ¿Perdón? Di que fuiste mi jefa. Sí, por poco tiempo, por tres años, tu jefa. Vosotros lo tenéis todo por delante, yo de verdad, no es mentira cuando digo... No, pero hay una representación mayor de mujeres que en el periodismo español. No, pero si no lo digo solo por mujeres, insisto, mujeres podemos ser igual de horribles o más que los hombres, pero que nos den la oportunidad de serlo, eso estaría muy bien, de demostrar que podemos ser horribles o peor que los hombres. No es eso, se trata de que haya un movimiento, un cambio, y ellos lo van. Vosotros lo vais a vivir, esa yo creo que es la única verdad. Eso está en marcha. Porque eso está en marcha. La biología ayuda también, pero mira que cuesta, porque cumplen 60, cumplen 70, y no se van de la pomada. Son dinosaurios, ya lo dijimos. Nunca, son dinosaurios y mandan, y mandan sin parar, y toman las decisiones, y siguen estando ahí. Se renueva la política, se renueva la empresa, no se renuevan los medios de comunicación. Bueno, eso es así. No se da oportunidad a los jóvenes, ya lo digo yo. No se le da oportunidad a los jóvenes y a nadie que sea del chiringuito. No solo a los jóvenes, sino hay ciertos jóvenes y se les dan, a los que ellos deciden que les van a dar por los motivos que sean. Pero hay chiringuitos y bueno, vosotros yo creo que vais a vivir una época adorada. Yo estoy convencida, siempre el mundo de mañana es siempre mejor que el de ayer. Yo lo creo profundamente. Y lo vais a vivir, pero está costando, está costando muchísimo y está ahí. La resistencia es enorme. La resistencia es inmensa. Y creo que ha llegado el momento de ser abiertos y de ser sinceros. El sector de los medios de comunicación en España es uno de los menos transparentes, de los más corruptos. Más conservador. Bueno, sí, bueno, conservadores, depende cómo lo miren, no ideológicamente. Eso da igual. No, no, de inmovilismo. Aquí no hay ideología. De inmovilismo. Exacto. De inmovilismo de que me quede yo porque yo me quiero quedar, no porque sea de derecha, de izquierda, porque no. Simplemente quiero mantener mi situación. Y es un sector, como digo, poco transparente, corrupto y que se cree por encima del bien y del mal. O sea, podemos criticar a los políticos, a los reyes, a los empresarios, pero jamás verás una noticia sobre un abuso sexual en un periódico, una delincuencia en un periódico, una relación inaceptable con fuentes, unos pagos, unas cosas. Nunca. No existen. Los periódicos y los periodistas en España somos perfectos. Hombres, mujeres, nunca hacemos nada mal. Y sin embargo, todo lo demás lo hacen. Eso no puede ser. Y esa es la situación. Y ya nos aburro más y ya Arturo se habrá arrepentido de darme el micrófono. No, pásaselo a Héctor. Hola. Bueno, yo creo que estoy… Héctor es profesor de la casa y es uno de los que lleva aquí desde 2012 escuchando New Papers y viniendo y trayendo y apoyando. Claro, yo creo que a mí me ha tocado estar aquí en representación de esa subespecie del profesorado de la facultad que damos asignaturas teóricas, ¿no? Esos a los que siempre se nos da cera desde la mesa, ¿no? Yo en realidad vengo aquí al ciclo a quitarme el mono, ¿no? Yo he sido periodista cultural durante un montón de años y luego lo dejé por la investigación y por la docencia y hago mis cositas así a ratos libres que casi no existen. Y entonces, bueno, yo vengo aquí en realidad a pasarlo bien y a aprender, ¿no? Y también un poco por el maldía, ¿no? Porque yo creo que incluso nos quedamos teoría y aquí hay varios que me han sufrido en clase. Cosas tan exóticas, como semióticas la acomodición de masas. No podemos perder vista que se lo damos a gente… O sea, que tenemos que estar dándole herramientas a gente que se va a ganar las castañas. No con eso, sino que eso es solo parte de su formación, ¿no? Y que aparte de estas… de las mañas prácticas en la profesión, también es importante eso que decía Arturo, ¿no? De tener una formación general, ser capaz de pensar los problemas en abstracto, de ver el mundo más allá de lo que tienes delante de ti, ¿no? Y por eso vengo a New Paper e intento, en la media posibilidad, participar. Y luego tengo que decir que hay una cosa que me da mucha envidia de Arturo y es esta capacidad que tiene de seguir en contacto con los alumnos, ¿no? Claro, yo tengo la… yo doy clase en segundo y todavía cojo a la gente así como a medio hacer, ¿no? La ventaja es que están menos quemados. Pero yo creo que lo más admirable o una de las cosas admirables es ver la cantidad de exalumnos que están aquí y que siguen en contacto con la facultad a través de esto y yo de eso, insisto, me genera una terrible envidia de la insana, de verdad. Nada más. Arturo. La idea es… yo se me lo digo, a mí no me pagan por dar clase, me pagan por… o me gano la vida por desarrollando personas, ¿no? Y desarrollándome yo en ese desarrollo. O sea que el trabajo no acaba cuando se acaba la clase, ¿no? Perdón, Fernando. Sí, yo… Héctor es el secretario de mi departamento y Héctor y Arturo son las dos muestras de lo que es mi departamento que se llama Periodismo y Nuevos Medios. De alguna manera este libro también es eso. Y yo tengo magníficos profesores de teoría y tengo magníficos profesores de asignaturas prácticas en información audiovisual y en tecnologías de la información. pero oyéndoos hablar a todos, porque tengo, por ejemplo, gente, tenemos al jefe de infografía de ABC o tenemos a Antonio Esteba en Periodismo Deportivo o tenemos a Manu Martín explicando información radiofónica, pero nos falta efectivamente esa… a la universidad pública particularmente, nos faltan profesores del estilo de Arturo, porque siendo tan periodista como es, sin embargo, tiene muy claro que no basta con que es el problema de Bolonia, que a él le gusta tanto, de formar máquinas útiles para determinado tipo de sociedad y privar a la universidad de todo el factor, que él no lo hace, privar a la universidad del factor de reflexión, de crítica, de dar instrumentos que son esenciales para las democracias, que al fin y al cabo es lo que se está depauperando cada vez más. Tenemos también en el departamento al colectivo más importante de profesores de comunicación y género y activas investigadoras del movimiento por los derechos de la mujer, en concreto de investigaciones feministas. Pero lo que me sabe mal es, siendo un absoluto partidario de la universidad pública, yo entré aquí en el año 75, cuando no es que este edificio no existiera, es que no existía la mitad del otro. Y entonces pensar solo en hacer prácticas era… y esto además estaba lleno de falangistas, de lopus, de no sé qué, de no sé cuánto, esto era horrible y terminar las carreras era ir a buscar prácticas, pues es que claro, la gente incluso en los medios de comunicación, y yo soy de la generación en la que apareció el país, diciendo, ¿usted de dónde viene? ¿Usted quién es? ¿Qué dice usted que ha estudiado dónde? Y daba mucha rabia. La facultad ha mejorado mucho, y la prueba es esto, ¿no? Pero, insisto, a lo que me da rabia, por ejemplo, son intervenciones como la de PECA. A mí me gustaría, como director de departamento, tener la capacidad para decir, como que está usted en el paro, mañana se viene usted aquí. Pues no lo puedo hacer. Lo puedo hacer cuando hay contratos de otro tipo de profesores y buscamos que cuando son asignaturas prácticas, aunque sea como profesores asociados, que esa es la definición, que es lo que es Arturo, es un profesional de prestigio que dedica aquí unas horas que son básicas para los periodistas y para crear vocaciones, pero al mismo tiempo también para encender semáforos de circulado, que esto no es el mundo maravilloso del periodista caballero andante. También el mundo de la prensa tiene lo que tiene, etc. Pero no podemos, por falta de presupuestos, por falta de qué, ¿cómo puedo yo decirle a nadie que yo dirijo un departamento de periodismo, nuevos medios en los que hay un experto, una estrella de la comunicación audiovisual, que no tiene trabajo y que no puedo ficharlo de inmediato? Que tengo que decirle, si quiere, le invito a comer. Y tengo que pagarlo yo, porque si me ocurre decir que he invitado a un periodista, lo mismo me echan. No, en serio, y es gratificante de todas maneras ver que muchos de los que estáis aquí, a los que Arturo recuerda por vuestro nombre, hayáis sido alumnos de él, ahora seáis profesionales en una parte del camino, otros en otro, y es realmente, por eso me gusta a mí tanto cuando Arturo me invita a estas cosas, porque aunque a veces esté de rabia como hoy, refresca, refresca y os doy las gracias a todos, y sobre todo Arturo, y espero que siga, por cierto, una última cosa, paradojas de la vida. Arturo tiene que renovar contrato este año, y nos hemos encontrado con que alguien, por cierto, cierto periodista, que no voy a nombrar obviamente, le recurre la plaza porque no tiene experiencia periodística suficiente. Clink. Nada, nada, muchas gracias. Don Jesús. Yo que soy amigo de Arturo, les voy a decir en primer lugar que no hagan caso a las cosas que dice, y en segundo lugar que Arturo miente. Había una tira cómica americana que se llamaba Dilby, muy famosa en Estados Unidos, y Dilby decía que había dos maneras de que te subieran el sueldo, una era que te pagaran más, y la otra era trabajar menos. Pues Arturo miente cuando le dice que no hagan cosas gratis, porque con lo que él cobra en la universidad solo debería hacer una serie de cosas, y no lo hace, hace muchas cosas más. Y les digo que en vez de mirar lo que él dice, vean lo que hace. Hay profesores que llegan aquí, cobran su sueldo, dan su clase y se van. Bueno, este señor se pone a llamar a periodistas, alguno de ellos que se cree en la última pepsicola del desierto, y consigue que vengan aquí. Y ha ido sufriendo con los New Paper, pero es que ha traído a las primeras espadas de la profesión en España. Un profesor con un contrato temporal, que no es catedrático, que estaba mientras tanto haciendo su doctorado en paralelo, trabajando en una empresa privada mientras hacía lo que de verdad le gustaba. 16 años para acabar la carrera. El chico no es muy listo, pero tampoco muy tonto. Es que la vida te va llevando a que tienes que trabajar de una cosa, de otra. Yo creo que me ganó. Mi tesis doctoral me costó 14 años. Dice, bueno, ¿es muy tonto? No. ¿Qué es lo que sí que ha hecho? Ha sido constante. Diga lo que diga Arturo, no le escuchen. Miren lo que ha hecho con su vida. Ha sido constante. Fue un desastre de estudiante. Pero si de cuántas te echaron, te fuiste tres, cuatro universidades. Yo creo que no hay nadie con mejor currículo universitario que él. Se empieza a poner a las universidades que ha estado. Pero un día dijo, voy a acabar lo que de verdad me gusta y lo que quiero ser. Y luego, por circunstancias de la vida, Carlos, ha tenido que trabajar de cosas que no tienen nada que ver con lo suyo, porque tiene cuatro hijos y tiene que pagar la hipoteca. Y es muy complicado. Pero esta era su vocación. Y por eso, cuando pudo, gracias a Agustín, tener la oportunidad de venir, empezar a dar clases, cambió el concepto de las clases. Lo que dice él de traer gente de fuera, traer invitados, es que luego, este que no ha leído a Dilby, que puedes ganar más porque te paguen más, que no es fácil, ¿verdad? O puedes trabajar menos, organiza gabinetes contra periodistas. No, no, eso lo hacen mis alumnos. Sí, sí. Y tú estás detrás y te presentan y miran y vienen. Yo he venido varios años invitado por él. Y luego colabora en el curso de gabinetes y hizo uno también de comunicaciones y redes sociales. Está constantemente haciendo cosas. Y escribe libros. Yo creo que una frase que decía mucho Arturo que le define muy bien es Nokia Connecting People. Yo la pregunta cuando la gente dice esto de tu marca personal, digo, ¿qué hacéis por vuestra marca personal? No, estoy en redes sociales y pongo. No, este señor es un perturbado. Y hace tweets constantemente, llama a todo el mundo, mantiene las relaciones y es un buen amigo. Él es osco de manera de ser, porque aunque no se lo crean en el ruñón, pero es maravilloso como amigo. Y llama a sus exalumnos y presenta un libro y vienen a verle. Y es que el día 18 me parece que presentas otro, ¿verdad? Además de este New Paper, el día 8, ¿no? Pues me decía un amigo mío, si este trabaja más que el negro de César Vidal, no puedes estar sacando libros constantemente. No puedes estar haciendo New Papers. No puedes hacer gabinetes contra periodistas. Y encima trabaja, porque ahora me voy a dar una conferencia, una charla de comunicación a la conferencia episcopal, y luego me invitan los del alto Estado Mayor del Ejército y luego se mueve. Yo el consejo que les doy es, lean las cosas que escribe, porque escribe muy bien y redacta muy bien. Pero sobre todo, plantéense qué es lo que puede hacer, que puedes colgar el teléfono y hablar con el quién es quién en España en periodismo. Que le invita a la Universidad de Puerto Rico y se va en verano y le pagan el avión y un poquito y un tal y un cual, porque dice, yo tengo que tener un nivel de inglés mucho más fluido del que tengo. Pues tres años sacrificando mi mes de vacaciones para irme allí para hacerlo. Y yo tengo que estar dando clases en la universidad, pues me tendré que sacar un doctorado. Qué difícil es estudiar de mayor. Pues se lo saca. Eso es lo que les digo. No hagan caso de las tonterías que dice. Hagan lo que este señor hace, porque es un ejemplo de periodistas y como persona. Gracias. Pásale, Agustín, porque me gustaría que cerrara este acto, porque nos tenemos que ir, porque los alumnos tienen clase a la una. Me gustaría que Agustín Martínez de Aseras, que es mi mentor en la universidad, cerrara el acto. Bueno, yo estoy anonadado. Para empezar, quiero felicitarte de corazón. Ya sabes que además de compañeros somos amigos. Y lo que quiero decir es que la presentación que has hecho me ha parecido sensacional. Me ha parecido sensacional. Yo me fijo probablemente más en los detalles académicos, me fijo más en el fondo que en la forma. No soy periodista, maldigo el periodismo, pero me encanta enseñar a los futuros periodistas, de otra manera distinta a la tuya, pero reconozco que me gustaría, de mayor, ser como tú. Y bueno, se ha ido el decano, está tu director del departamento, y yo quiero ahondar en esta cuestión. Me parece terrible que estés, como se puede decir vulgarmente, con el culo al aire en la universidad, que no tengas un puesto fijo. En Estados Unidos lo tendrías absolutamente seguro, y te pagarían un dineral. Y que aquí… Pero son americanos. Son americanos, sí. ¿No le des pistas que se no va? Pues sí. Estoy en el Estados Unidos más español que hay, que es Puerto Rico, que es lo mejor del mundo. Ahí se va a todos los años. Entonces la universidad no sabe lo que se pierde. Ahora se está viendo. Y tendría que haber, tendría que haber, y eso lo podrían solucionar, yo creo, las autoridades académicas, bueno, para empezar, el rector no ha venido. Eso ya, ese tipo de cosas ya… Tendrá cosas más importantes que hacer. Pero bueno, quiero indicar que todos estamos orgullosos de que estés aquí. Yo ya estoy jubilado, y evidentemente seguiré viniendo a todas las oportunidades que tenga en relación con los debates y con las charlas que das. Seguimos juntos en un curso de gabinetes de comunicación. Y desde luego me gustaría que siguieras creciendo, igual que crecen los alumnos, que estabilizaras tu situación académica y que las autoridades académicas hicieran todo lo posible para que eso llegara a buen puerto. Por otra parte, también te necesita el resto del mundo, ¿no? SIC, todos los centros en los que das clase, y te necesitamos todos los amigos para seguir contigo, ¿no? Estamos ante una persona… Yo no soy nada cobero, he estado 42 años en la universidad y no le he dado nunca la coba a nadie y ahora mismo te la doy a ti porque creo que eres una persona absolutamente excepcional. Nada más. Gracias, Agustín. Fernando. Bueno, dos apuntes. Uno, no conocía esta situación, me parece terrible y mi intervención inicial ha ido en esa línea diciendo que ojalá hubiera profesores de estas características y no sabía la situación de Pequer, o la mía o la de Ana Romero, que hace años decidimos dejar el mundo. Yo me fui a montar el Independiente y por desavenencias empresariales, porque no era el proyecto que a mí me gustaba y que me habían contado decidirme, efectivamente estamos en esa situación. Bueno, evidentemente la universidad tiene sus ritmos, sus necesidades, sus historias, pues es evidente que es una carencia abismal, abismal, por lo menos la que nosotros vivimos en la prehistoria, en los años 80, cuando estábamos aquí, esto no existía en absoluto. Pero bueno, me voy a quedar con lo positivo. Dos comentarios. Uno, el tema de los dinosaurios. Yo también tuve 22 años, cuando entré en el mundo tenía 22 años, 23 años, y veía señores de 50, como yo decía, qué dinosaurio. Me enseñaron un montón. Ahora tengo 52 y soy un dinosaurio. Y lo más fantástico de ser un dinosaurio, y lo hilo con lo que ha dicho antes Arturo del hambre, es que sigo teniendo mucha hambre. Sigo teniendo mucha hambre. Y conozco jóvenes que no son dinosaurios que parecen auténticos, dinosaurios artríticos. Bueno, esta es la vida en general, ¿no? Y Ivano también, y con mi amiga Ana, con la que nos sentamos de vez en cuando a tomar el té, porque somos así de snobs, y discutimos, básicamente discutimos. Y cuando me suelta este discurso de las mujeres, le digo, pues monta un medio. Móntalo. Hay 40 medios nativos digitales por hombres que los han montado hombres. Móntalo. No pasa nada. A nadie te impide montar un hombre. Y aprovecho y le suelto esto, porque es que no la aguanto más. Entonces, y después, ya termino. Bueno, termino. La intervención de Jesús, que siempre es maravilloso, no nos conocemos, yo lo he seguido por Twitter, es fantástico, porque yo hace dos meses me fui de Twitter, porque tampoco aguanto más. Tampoco aguanto más Twitter, es la edad del dinosaurio, que ya no aguanta casi nada. Me ha parecido maravillosa. Son unos cobardes. Me ha parecido absolutamente maravillosa. A mí me gustaría que hay un director de departamento, no sé cómo se llama, jefe de departamento. Fernando Quiroz. Agustín, que ha sido un profesor de estos huesos, y para mí ha sido el mejor profesor que yo he tenido en esta facultad. Y esto no es dar coba ni hacer la pelota, esto es mi realidad. Sin ninguna duda. Yo volví a hacer la carrera cuando Ana era mi jefa, no la aguantaba, y me vine a terminar la carrera y me encontré con Arturo. Y me acuerdo, y termino un ejemplo fantástico de la irrealidad de la universidad en el año 96, 97, no sé qué año era. Da igual. El Papa Boitila viajaba a La Habana. Y estábamos en clases de quinto de Relaciones Internacionales. Y yo reventaba la clase siempre, Arturo siempre decía, porque vamos a hablar de la conformación de la sociedad de naciones. Y yo levantaba la mano y le decía, que el Papa estaba yendo a Cuba, que esto es histórico, esto son Relaciones Internacionales. La Sociedad de Naciones y la Conferencia de Yalta y la Conferencia de San Francisco y la ONU y tal, y decía, pero si es que eso nos lo teníamos que traer sabido ya, en quinto de carrera. Bueno, pues esa era la realidad que vivíamos, que el Papa Boitila iba a Cuba y en la clase de Relaciones Internacionales pues hablábamos de la Sociedad de Naciones o, si ustedes quieren, de los 14 puntos de Wilson del final de la Primera Guerra Mundial. Fenómeno. Me parece magnífico. Arturo es un ejemplo como profesor, es un chollo como profesor y es un estupendo amigo. Y yo no sabía que era osco conmigo, no ha sido osco. Jesús, míratelo, porque... Y luego voy a hacerle un guiño a mi hermana Ana. Yo creo que deberíamos montar algo, Ana. Y mira, hay aquí una persona que seguro que nos ayudaría también a montar algo. No, no. Es que tienen a la una clase. Fernando, ciérranos. Sí. Bueno, pues a todos muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos a todos en el próximo New Paper que seguro que nos sorprenderá por algún sitio y si no es un New Paper será, como se ha dicho hace un momento, cualquier otra cosa que se le ocurra al profesor Arturo Gómez Quijano al que yo felicito y del que digo que es un honor para el departamento, para la facultad y para la Universidad Complutense tener gente que es buena, que es capaz de traer gente tan buena como la que nos ha acompañado hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Si queréis que os firme algún libro me lo decís. Gracias. 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 Gracias.